Desde que se reactivaron las clases presenciales, hay mayor movilidad y demanda del servicio de taxi. Sin embargo, repuntó más esta semana por las vacaciones navideñas. Así lo señaló Santiago Mora, presidente de la Asociación de Taxistas de Plaza Acuario. Explicó que el trabajo para los ruleteros se encuentra al 70% y durante los dos fines de semana que se avecinan incrementará más, porque las personas acudirán a realizar compras de regalos o de los ingredientes para la cena. Otras aprovecharán para pasear por la ciudad de Veracruz. Esto ayudará al servicio de taxi. Los taxistas también brindan mayor cantidad de servicios hacia el fuerte de San Juan de Ulúa y a lugares como Zempuala, Catemaco, La Antigua, entre otros. Nosotros hacemos viajes a La Antigua, vamos a Tajín, vamos a Catemaco, hacemos viajes turísticos nosotros. ¿Sí se los han pedido? Claro, sí, yo en lo personal hago viajes, voy a Catemaco, a varios lugares del estado de Veracruz, a centros turísticos. ¿Hasta cuántos irán a hacer a la semana o al mes? Pues ponle al mes unos tres viajes, cuatro viajes al mes, a veces. Las personas también viajan a Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, y zonas aledañas de la conurbación. Los taxistas confiaron en que el cierre de año sea positivo económicamente hablando. Poga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales. ¡Gracias!